Tengo de darle a este punto el dolor, y por no matarte ya me muero yo. No me habrá la herida, que sin ti me falta la vida. Estamos viendo con una puesta en escena entre tinieblas. En las tablas animadas por el público se prepara para interpretar su primera copla, la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí queda la presentación de esta comparsa del puerto. Tengo una puesta en escena que se han metido mucho también en el tipo, y lo están dando todo. Sí, es un tipo que está muy conseguido, muy trabajado, y la verdad es que me ha gustado también la letra. Y bueno, es una comparsa que cada año va más, hay que tenerla en cuenta, y bueno, vamos a ver el repertorio que nos trae. Una nueva comparsa del puerto de Santa María que llega con letra de José Luis Zampaña Quintero, al igual que la música, y dirección de Ramón Jesús Herrera Vaca. Ellos se disponen ahora a interpretar el primero de los pasodos. Era el paraíso un cabaret sin alegría, hasta que Dios hizo a la mujer. Va a darle vida, esa que nos enseñó a pecar, lo más bonito, porque si hay condena por amar, yo estoy maldito. Era el paraíso un aburrido cabaret, hasta que la luz nació desnuda, el juez. La historia masita de España, yo leí, a la hembranlita la hizo saber, que no la esperaban derechos ni honores. Pero lucharon como ganas por un hombre, y hace setenta y cinco años que su voto vale igual que el de nombre. La historia masita de España, yo leí, a la hembranlita la hizo un aburrido cabaret, que no la esperaban derechos ni honores. La historia masita de España, yo leí, a la hembranlita la hizo un aburrido cabaret, que no la esperaban derechos ni honores. La historia masita de España, yo leí, a la hembranlita la hizo un aburrido cabaret, que no la esperaban derechos ni honores. La historia masita de España, yo leí, a la hembranlita la hizo mucho menos, una discriminación hacia la mujer, no. Hay cosas que en la vida, pues no se pueden cambiar, yo no me imagino ahí a catorce o doce ninfos, no, pero en fin, que respeto, respeto lógicamente la letra. Una letra que es de José Luis Zampaña Quintero, mas conocido como el Zampi, con farsa del puerto Santa María, que arranca los oles y los aplausos del público que casi por completo llena en la sesión de hoy, miércoles día treinta y uno de enero, el Gran Teatro Falla de Cádiz le vamos a dejar con la segunda letra de Paso Doble en la fe del barrio Rafael se sostenía a adorar al niño de Belén, al que María tanto lo valor que se comió su cuerpo y sangre y para redimir se le tocó los genitales tanto amor había en el padre Rafael que le ardía bajo la sotana y yo levanto mi mano que también me tocó tocando mi cuerpo en contra de Dios y de los mandatos de su santa iglesia que ni siquiera tuvo la roca vergüenza de condenar al que abusaba para guardar su buena cara ante la prensa condenar a mi pecado yo pido condenar por los placeres que había a mi entrepiena cuando en mi cama no había una hembra que al padre que destrozó la niñez de un infante Dios lo condena a los años de cárcel que al inocente calvió en sus rodillas a vivir siempre una pesadilla que hagan a ti malditos cerdos en tus mandamientos que yo me iré pa'l infierno y cuando llegue tu hora allí te estaré esperando para ver cómo devoras La soledad del diablo Nosotros ahora le vamos a dejar con la interpretación de la tanda de cuplea La soledad del diablo 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 Gracias.